hola hoy vamos a hablar de cómo usar el asistente de pago para ellos nos vamos a ir a gestión de banco asistente de pago el asistente de pago permite generar cobros y pagos en notes como transferencias bancarias cheques o efectos de acuerdos con transacciones abiertas seleccionadas de clientes y proveedores y de vías de pago seleccionado el asistente de pago consta de ocho pasos vamos a dar siguiente y tenemos iniciar la ejecución de pago nueva o iniciar o cargar una ejecución de pago grabada si le damos grabada nos muestran las que tenemos acá seleccionamos y podemos marcar ir al paso final ya que fue grabada y fue y ya pasó por los pasos que hay entre las dos y la paso final que es para ejecución del mismo vamos a iniciar una nueva le damos siguiente colocamos un nombre y vamos qué clase de pago hacer de entrada medio de pago efecto tenemos siguiente vamos a colocar también transferencias bancarias vamos a dejar efectos le damos siguiente añadimos a la lista podemos desmarcar o marcar todas yo voy a desmarcar y solamente marcar a uno le doy siguiente en este caso no es necesario llenar ningún dato le doy siguiente acá en vías de pago debo seleccionar qué vía de pago es recibo de cobro domiciliado le doy siguiente y nos muestra los documentos que tiene él lo podemos expandir que tengo pendiente por qué son los que nos va a generar verdad él el asistente de pago en los lotes de pago que nos va a generar en este caso son cobros porque es de cliente le doy siguiente y tenemos en el paso 7 podemos grabar recomendaciones que fue todas las los pasos anteriores que hicimos iniciar una ejecución de orden de pago iniciar la ejecución de pago como tal o grabar las recomendaciones debemos realizar ejecución de pago en el servidor para este caso vamos a iniciar la ejecución de pago que es el paso 7 le damos siguiente al ejecutar el asistente de pago se generarán documentos de pago desea continuar así el asistente de pago se ha ejecutado con éxito le damos ok y vamos al paso 8 en el paso 8 nos dice que se han generado tres efectos en el total de pago sobre los tres puntos vemos los números de efectos que se han generado el 99 el 100 y el 101 una vez terminado esto le damos finalizar y podemos proceder a lo siguiente que son los efectos de cliente o de proveedor depende de que para qué se haya utilizado el asistente de pago esta es la manera de utilizar el asistente de pago en SAP Business Work